Hola, protones. Como saben, hemos hecho una reforma en el canal para traer muchos más temas y ampliar las cosas de las que hablamos. Y esta sección es una de esas nuevas incorporaciones que estamos haciendo. En ella hablaremos de las vidas de grandes figuras del mundo de la energía y de los inventos o avances que contribuyeron a crear. Esperamos que con esto también ayudemos a poner en contexto cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos actualmente y las ideas que nos han traído hasta aquí. En este primer vídeo vamos a hablar de la persona que iluminó nuestras ciudades. O bueno, que consiguió abaratar la forma de hacerlo lo suficiente como para que pudiera existir el alumbrado público tal y como lo conocemos ahora. Por supuesto, hablamos de Thomas Alva Edison, el inventor de la primera bombilla incandescente. Pero Edison hizo muchas más cosas que solamente inventar una bombilla que se podía fabricar con facilidad. Quédate con nosotros y descubrirás el increíble taller que llegó a crear en Menlo Park. Cómo llegó a tener más de mil patentes, su pelea con Nikola Tesla y su espectacular visión de negocio. Para todo esto y mucho más, Sígueme la Corriente. Thomas Alva Edison nació en Ohio, en Estados Unidos, aunque se crió cerca de Detroit, que luego sería una de las grandes ciudades industriales del país. A pesar de la fama que tiene por ser una de las grandes mentes de Estados Unidos, fue expulsado del colegio tan solo con ocho años y educado en casa por su madre después de eso. Con 12 años comenzó a trabajar en el tren vendiendo periódicos. Y gracias a esto vivió un momento que cambiaría su vida por primera vez. Una mañana, a punto de subir al tren, vio que un niño había caído a las vías y se lanzó a ayudarle. Resultó que ese niño era el hijo del telegrafista de la estación, la persona encargada de dar parte de los problemas que ocurrían al resto de estaciones y trenes. En agradecimiento, el hombre le enseñó morse y los rudimentos de la telegrafía. Esto no solo le dio un trabajo mejor, sino que también le hizo comenzar a querer inventar cosas, ya que creó el primer repetidor automático de telegrafía, que curiosamente nunca patentó. Sin embargo, en el mismo ámbito de la telegrafía fue donde hizo su primer invento económicamente exitoso, el telégrafo Cuadruplex, que permitía enviar cuatro señales distintas a través de un mismo cable, al mismo tiempo, y así mantener una cantidad de mensajes simultánea mucho mayor. Con el dinero que obtuvo de esta venta, creó el laboratorio del que obtendría el sobrenombre de El Mago de Menlo Park. Este fue el lugar donde se hicieron casi la mitad de todas las patentes que llegó a tener. Y se considera el primer laboratorio industrial, que tal y como se describía en las noticias, tenía prácticamente todos los materiales que te puedas imaginar. Menlo Park tiene más de 8.000 tipos de químicos, todas las medidas de tornillo que existen, de agujas, todos los tipos de cordel y de cable, pero también cabello humano y de otros animales, decenas de texturas de sedas, barnices, ámbar, muestras de metales, etc. Y fue allí donde hizo el primer invento que le hizo famoso, el fonógrafo. Por primera vez en la historia se pudo grabar y reproducir la voz humana. Y una de las grabaciones más antiguas que tenemos, en la que Edison demuestra que su invento funciona, es esta. Menlo Park llegó a ocupar dos bloques de edificios y a tener alrededor de 80 personas trabajando, centrados en mejorar inventos previos y patentar todo aquello que se pudiera. Porque esto es uno de los puntos más importantes de la vida de Edison, la visión de negocio. Él era particularmente bueno en entender por qué fallaban los inventos de otras personas y usando esto tratar de mejorarlos. A excepción del fonógrafo, que es una patente completamente original suya, la mayoría de sus patentes se centraron en mejorar de forma significativa los inventos de otras personas, ya fuera económicamente, en durabilidad o en funcionalidad. Eso fue lo que le permitió tener tantísimas patentes y llegar a participar en tantos mercados distintos mientras estaba vivo. Sin embargo, esa obsesión de mantener el control también le supuso sus mayores pérdidas. Pero vamos a hablar del invento que probablemente estabas esperando que mencionásemos. La primera bombilla. O mejor dicho, la primera bombilla incandescente duradera. Porque efectivamente la idea de la primera bombilla no era suya. Lo que sí consiguió fue hacerla mucho más duradera y sobre todo creó la rosca de bombilla que todavía utilizamos hoy. Y que por eso se llama E27, por Edison. Edison intentó hacer infinidad de bombillas distintas para ver si conseguía una que fuera verdaderamente duradera y útil. Para eso probó muchísimos filamentos distintos, de todos los materiales que se te puedan ocurrir. Y fue así que descubrió el efecto Edison. O mejor dicho, redescubrió. Porque realmente ya había sido descrito antes. Resulta que algunos filamentos metálicos se rompían con el paso de la corriente. Y él pensaba que perdían parte del metal de alguna forma. Así que probó a meter un trozo metálico adicional dentro del vidrio de la bombilla. Lo que ocurría es que si este trozo metálico estaba unido al cátodo, es decir, al polo positivo, aunque no tocase el filamento existía un paso de electrones entre las dos capas al calentar el filamento metálico. Vaya que los electrones viajaban por el vacío entre ambos en algunas ocasiones emitiendo luz. Sin embargo, este efecto no ocurre cuando conectamos la placa metálica al ánodo. Y esto sirve para crear un diodo, un elemento que permite el paso de la corriente en una dirección, pero no en la contraria. De hecho, hay algunos equipos que utilizan este efecto en la regulación de la intensidad de la señal para aumentarla. Como por ejemplo en algunos amplificadores, sobre todo de guitarras eléctricas que son particularmente sensibles. O en algunos antiguos aparatos de radio. A pesar de no encontrarle ningún tipo de utilidad a este efecto, por si acaso Edison decidió patentar el primer dispositivo que construyó que provocaba el efecto, convencido de que otra persona le encontraría utilidad. Como ya hemos dicho, Edison fue un inventor increíblemente prolífico. Un visionario tremendamente exitoso a nivel comercial y con un gran olfato para los negocios. Pero esto no significa que fuera infalible. De hecho, una historia no tan conocida de Edison es que cuando creó el kinetoscopio, que servía para ver películas proyectadas, se negó a hacer las salas de proyecciones en las que mucha gente pudiera ver películas a la vez. Es decir, hacer una especie de primitiva sala de cine. Para él era un absurdo comercial vender una sola máquina y una película en lugar de obligar al público a verlas de uno en uno. Y así tener que pagar muchísimas más máquinas o muchas más películas. O sea, que podría haber tenido el crédito de hacer el primer cine, pero no quiso. Una de las historias más conocidas de Edison es lo que se denominó como la guerra de las corrientes. Un enfrentamiento con Nikola Tesla y la Westinghouse Company por el dominio del tipo de corriente eléctrica que se utilizaría para electrificar las ciudades de Estados Unidos. Edison defendió a capa y espada la superioridad de la corriente continua, mientras que Tesla y la Westinghouse Company defendieron la corriente alterna como una forma mejor de transmitir la electricidad necesaria para el suministro de grandes ciudades y superficies. Si quieres saber más sobre el papel de la corriente alterna en el transporte de electricidad, tenemos también otro vídeo del canal en el que se explica. El empecinamiento de Edison por tratar de mantener el control sobre este ámbito fue también uno de sus grandes fracasos económicos, ya que perdió varios contratos de sumas importantes de dinero. Esto llevó a que algunos accionistas de su empresa, principalmente JP Morgan, que había sido la persona que le había puesto el capital para convertirse en una gran empresa inicialmente, decidieran tomar las riendas de su empresa. Al hacerlo la funcionaron con Thompson Houston, creando la General Electric, compañía que sigue viva hoy en día y que es uno de los gigantes de la energía. Sin embargo, este revés no supuso ni mucho menos el final para Thomas Alva Edison, que siguió trabajando en sus inventos y desarrollando nuevas ideas hasta morir en 1931. De hecho, en 1930 pilotó el viaje inaugural de una de las líneas de tranvía eléctricas que había desarrollado en Nueva Jersey, teniendo 83 años. Edison tuvo un impacto tremendo en la historia de la ingeniería y en el desarrollo de la electrificación a nivel masivo. A su muerte, como homenaje, en lugar de hacer un minuto de silencio, como habríamos hecho con la mayoría de personalidades ilustres, se dedicó 5 minutos de apagado general en Nueva York, 5 minutos de oscuridad, demostrando todo lo que había iluminado nuestras vidas. Si te ha gustado este vídeo, quédate atento y atenta, porque próximamente saldrán nuevas biografías y hablaremos en la siguiente de esta relación tan tensa que tuvo con Nikola Tesla, que va mucho más allá de la guerra de las corrientes, ya que Edison fue su primer empleador en condiciones en Estados Unidos. Para que te avisen de cuando salgan estos vídeos, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. También deja caer un like porque así vas a ayudar a que YouTube recomiende este vídeo. Y además te recomiendo que nos sigas en Instagram, en TikTok, en nuestro podcast, para ver muchísimos formatos, la energía en el formato que más te guste. Por lo pronto, por aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sígueme la corriente!